No hay oro, bajo cesto no se queje, las arañas en el monte, salen el teje y maneje, los narcos del Sinaloa, los respetaron al jefe. Los contactos son bonitos, los sabidos deseficientes, los arroyos llevan agua y el agua a los barcos mueven, cuídense mucho mis niños, se los sube el carrillo fuente. Y aunque se encuentra en el cielo, pero no dejo un legado, pesa mucho yo lo siento, porque tiembla lo sobrado, por donde pasa su gente, no se mete ni el ganado. El gobierno americano les giró una mala orden, se equivocó el mexicano y le hicieron un desorden, y aunque se encuentra en el cielo, todavía se le esconde. Avioneta, César Blanco, mi condor, cuello dorado, ruta de la julia 15, tus recuerdos han borrado, iban a pasar los años, tus recuerdos no olvidados. Rancho del Guamuchito, desde el cielo yo te veo, cuídame, no sea bonita, y a esa gente que más quiero, prendan muchas lejadoras, que me alumbre hasta el cielo.